Hace unos años hice un viaje a China y allí nos dieron a probar un millón de arroces. Sabéis que los chinos son expertos en hacer arroz. A la vuelta he probado a repetir esas recetas y las hemos mejorado. Y tanto que las hemos mejorado. ¿Por qué? Porque hemos usado arroz sabroz, que siempre queda en su punto. Hoy os voy a enseñar a hacer esa receta, una de ellas. Para ello necesitamos arroz sabroz, zanahoria rallada, brotes de soja, unas almendras, jamón york, seta común o pleurotus ostreatus que se llama, dos huevos, aceite de girasol, un poquito de salsa de soja y sal. Vamos con el arroz chino. Para ello, tan fácil como tener un cazo, agua hirviendo con un poquito de sal y abrimos con el abre fácil nuestro paquete de arroz sabroso. Medida, como siempre, me gusta que nunca falte. Por lo tanto, vamos a añadirle dos cacillos. Añadimos el primero y un segundo. Listo. Y lo tenemos listo. Como el agua estaba hirviendo cuando hemos echado el arroz, solamente necesitará 18 minutos y lo tendremos perfecto. Mientras transcurren los 18 minutos de cocción del arroz, vamos a ir aprovechando para adelantar. Vamos a hacer una tortilla. Para ello, dos huevos, los cascamos con cuidado, para que no caiga nada de cáscara, basura, el otro, le añadimos un poquito de sal y ya lo tenemos listo. Hemos roto la estructura de la clara del huevo y lo tenemos listo para preparar nuestra tortilla. Un poquito de aceite y le añadimos a la sartén. Con un poquito será suficiente. Una vez que la tenemos caliente, añadimos el huevo batido y vamos a dejar que se nos cuaje la tortilla. Esta va a ser una de las guarniciones que utilizaremos para acompañar este riquísimo arroz. Ya tenemos la tortilla hecha y solamente nos queda sacarla. ¿Veis qué fácil es hacer una tortilla? Esto lo apartamos. Esperamos a que transcurran los 18 minutos por completo de cocer el arroz y vamos a escurrirlo. Justo han cumplido los 18 minutos. Pasamos a colarlo y lo reservamos. Nuestro siguiente paso es saltear las verduras, las setas, la almendra y para ello un poquito de aceite a una cazuela. En el aceite lo que vamos a hacer es añadir la almendra para que nos tueste un poquito. Añadimos la almendra y vamos a subir un poquito el fuego. Y lo seguido que vamos a hacer es añadir las setas. La seta está cruda, por lo tanto tendremos que saltearla junto con la almendra. Echamos la seta, que en este caso hemos elegido una seta común, que es una plerotus ostreatus, esas que son planitas. Una vez que nos coge color, veis que coge color muy rápido la almendra, añadimos la zanahoria rallada y los brotes de soja. Salteamos todo el conjunto a fuego vivo, lo tenemos al máximo y le vamos a dar un toque con la salsa de soja. Hay que tener especial cuidado con la salsa de soja porque si nos pasamos con ella puede que lo dejemos demasiado salado. Añadimos un chorrito, listo. Y como no hemos añadido mucha, podemos añadirle una gotita de sal. Dejamos que se rehogue bien todas las verduras, que se nos hagan las setas y lo tendremos listo, listo. Removemos de forma continuada todos los ingredientes para que de esta forma nos quede dorado por todos los lados. Pues ya tenemos casi nuestro arroz chino listo. ¿Qué nos falta? Emplatarlo. Para ello, cogemos el arroz que teníamos previamente cocido y reservado y lo vamos a echar en un plato. Lo que queremos hacer es como una especie de lecho, una cama. Entonces, lo echamos y cubrimos todo el fondo del plato. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy sencillo, como todo lo que estamos haciendo. Vamos a añadirle el jamón. Le ponemos unos taquitos de jamón, unos cachitos, jamón york, todo bien repartido. Y seguido le vamos a poner la tortilla. La tortilla la vamos a cortar en tiritas. Vais a ver. Fijaros que sencillo. Bien de tortilla, que tenga gracia al plato. Y terminamos añadiendole el salteado de verduras, de setas, de almendras. Fijaros que colorido de plato. Tal cual. ¿Qué os parece? Muy sabroso, fácil, nos lleva poquito tiempo hacerlo y queda estupendo con arroz sabroso. Siempre en su punto.